El sabor de llamarte, con mi alma de estresada, comprueba que no te quieres, porque no quiere Dios. Y al ver que últimamente envío mis palabras, llorando mi guitarra, se dejo ir su voz. Y al ver que últimamente envío mis palabras, llorando mi guitarra, se dejo ir su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, dile a tu voz un nombre si no te escucho. Y dile, aún espero que aún espero que vuelva, que si no viene de amor, no tiene consuelo, que es solitario sin su cariño, me vuelvo a la guitarra. Tú que interpretas en tu primer barrio quebranto, tú que recibes en tu madero guiñando, llora contigo si no me quieras volver. ¿Cuál es lo que más hay? No ha dicho nada, no ha dicho nada. No ha dicho nada, no ha dicho nada. No ha dicho nada, no ha dicho nada. No ha dicho nada.